El 12 de noviembre de 2019, su agencia Fangio informó a través de un comunicado que Moonbin tomaba un descanso debido a problemas de salud. Según el comunicado, el cantante acudió al doctor para revisar su salud, tomando como recomendación reposo absoluto durante un tiempo, lo cual hizo que paralizara sus actividades temporalmente. Ahora, cuatro años después, programas de televisión, celebridades y amigos se pronuncian ante su partida. Lo único que se sabe es que sufría de depresión, algo de lo que todos desconocíamos o por lo menos los fans. Eunwoo fue captado en el aeropuerto para acudir al funeral de su compañero. RM, líder de BTS, también se pronunció posteando en sus redes sociales una imagen en blanco, lo cual se puede interpretar como un signo de luto y tristeza. Moon-Sua, hermana del cantante, dio por cancelada su agencia para vivir su duelo. Tae-Min posteó, recuerdo cómo brillaba en el escenario, espero siga brillando siempre como estaba y que sea feliz allí. La actriz Jin-Hyung subió una flor en blanco representando la pureza del cantante. Ji-Joon, ex miembro de 4-Minute, subió un fondo negro para expresar también su luto. Aunque también hubo quienes fueron criticados por hablar de la partida del artista, como los presentadores de Mnet en Corea, por celebrar un win en vez de cancelar el show. El confeti y la celebración que se dio ha sido de lo más criticado en redes, más que nada por cómo pusieron en aprietos a los artistas ahí parados. Por otro lado, la influencer Jin-Goo Amiga tampoco se salvó de las críticas al ser llamada morbosa tras la forma tan ligera en cómo tomó el tema. ¡Suscríbete al canal!